Sonson se unió a la campaña de la Huellatón, una iniciativa que busca promover la no utilización de la pólvora durante este fin de año. Durante años son muchos los animales que han sufrido por quema indiscriminada de pólvora y globos de mecha en época de Navidad. Por esta razón se viene intensificando una campaña denominada la Huellatón. La Huellatón es una campaña para que las mascotas junto con sus dueños se unan y pongan como una especie de voto rechazando el uso de la pólvora. Nosotros somos la voz de estos animales que no pueden protestar, entonces esa Huellatón representa el rechazo a la pirotecnia, no solo en Navidad, en toda la temporada del año, porque los animalitos en toda la temporada del año viven en Sonson, habitan en Sonson y por ende se ven directamente afectados. El uso de pirotecnia genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y a veces hasta la muerte. Los efectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad, por eso el llamado es claro. Bueno, yo pienso que hay costumbres que es mejor cambiarlas, o sea, la costumbre de Navidad son las natillas, los buñuelos, los alumbrados, no deberíamos mezclarla pues como con la pólvora, que en realidad la pólvora ni siquiera es un, no es algo estético, sino simplemente un bullicio, un ruido que perturba animales, pues que perturba a los animalitos, les hace generar ciertas afectaciones y además de eso los daños pues a los niños que muchos han quedado fracturados, no sé, afectados físicamente. Durante la Huellatón también se realizó una campaña de adopción para brindarles un hogar a estos cachorros. También pues trajimos algunos de los perritos, de los cachorros que tenemos en el refugio canino para incentivar a las personas a que adopten animalitos abandonados. La Huellatón es la demostración de la primera revolución pacífica en favor de los animales.